Nuevamente, tenemos a los títulos de ENCE atacando la importante zona de resistencia que le configura la parte alta del canal bajista por el que se viene espaciendo el precio desde octubre de 2018. Esta zona pasa por el entorno de los 3,3,10€, aunque hay una resistencia más importante en el entorno de los 3,30€ que son los últimos máximos decrecientes, así como el hueco bajista semanal de mediados de marzo. Lo que quiere decir que para que tengamos un antes y un después en el título necesitamos que este hueco bajista semanal se cierre, o lo que es lo mismo, que a precio de cierre de un viernes tengamos niveles por encima de los 3,30€. Desde ese momento tendremos un cambio, un paso hacia adelante dentro de lo que es la tendencia bajista del título y podemos pensar en una reestructuración alcista en términos de medio plazo con un primer objetivo en la zona de 4 e incluso los 5€. Por abajo, es algo muy importante que se respete en todo momento la zona de soporte de los 2,50€.